¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Angels Aranguibel. Les comento que la marca de cervezas Blue Light, producida por Anheuser Bosch, diseñó una consola de videojuegos muy particular. Se trata de BL6, una videoconsola que mantendrá frías dos de tus cervezas mientras juegas. BL6 tiene la forma de un six-pack y viene con un proyector ASUS incorporado, 16 GB de memoria y 6 juegos, entre los que destacan Tekken 7 y Soul Calibur 6. La videoconsola enfriadora podría convertirse en un objeto de colección, ya que solo es posible adquirirla a través de una subasta en línea disponible hasta el 20 de noviembre en la página shoppergear.com. Con la redacción de Soy la Rincon me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y las compartas con tus amigos. También puedes visitar nuestra página web www.hormigatv.com para que no te pierdas de nada de lo que es vanguardia en el mundo tecnológico. Hasta la próxima.